Listo, a ver si aquí ya lo ven mejor Déjenme moverlo para acá Ya está llegando la gente, ok Súper, pues ya les avisé ahí Y esto ya quedó acá, ya están llegando, buenísimo Ok, espero que funcione mejor De todos modos, déjenme ponerle, no sé cómo esté de pila esto Pero bueno, esperemos que aguante Ok, entonces ya ni será ahí de inora Ok, buenísimo, pues les estaba diciendo que La comunicación asertiva es la forma en la que El mensaje que estás enviando es recibido Más bien, es interpretado exactamente como tú lo querías mandar Ok, y por qué es importante esto Si tú no eres asertivo a la hora de mandar tus mensajes Tus mensajes van a estar siendo malinterpretados todo el tiempo Y no solo eso, sino que no va a haber comunicación posible Porque choca, o sea, para que pueda fluir la comunicación Tiene que tener ese camino abierto, sin obstáculos En el que el mensaje pueda ser interpretado correctamente Entonces, dicho eso, les quiero compartir como algunos puntos claves Para poder lograr una comunicación más asertiva El primer punto, el primer tip que te puedo compartir Es que establezcas un lugar seguro Para comunicarte con alguien Me voy a centrar obviamente en una relación humana Entonces, hablando de dos personas Las personas requieren estar en un lugar seguro Ambas, para que pueda fluir la comunicación Si tú estás en un lugar con la persona Me refiero, no un lugar físico Sino un lugar en la relación En donde no te sientes en confianza para hablar En donde sientes que vas a estar siendo juzgada O juzgado En donde crees que todo lo que digas va a ser usado en tu contra O cosas así No estás en un lugar seguro para hablar Y es importante que para las dos partes Tanto para una persona como para la otra O si estás hablando de un grupo de personas Todos se sientan a gusto Todos se sientan en confianza Todos se sientan contenidos para hablar Porque si no, lo que pasa Es que se trunca la comunicación Y muchas veces nadie quiere hablar Nadie se arriesga Nadie toma el riesgo a hablar Y a contar lo que querían platicar Entonces es como el primer paso Que sea un lugar seguro ¿Cómo logras tener un lugar seguro? En primera instancia, contigo Y entonces los siguientes puntos que te voy a contar Es justo para trabajar en esa parte de ti Para que tú te sientas en un lugar seguro Y le des seguridad a la otra persona Que está contigo hablando Y lo mejor de todo es que cuando tú estableces Un lugar seguro Estás como sentando las bases Para esa comunicación Y la otra persona Lo más probable es que Responda desde un lugar seguro también Porque va a sentir la energía Y estamos comunicando todo el tiempo Como te decía hace un momento De manera no verbal Y eso hace que el lugar se pueda Que tenga un sostén de amor Para que funcione Y que el proceso comunicativo pueda fluir correctamente Ok Ok Ahora Otra cosa importante Que te va a ayudar a tu poder generar ese lugar seguro Es que en mi experiencia El ser humano Yo no sé si sea algo cultural Pero Por las sesiones que he dado Por los temas que surgen en los talleres Y en el coaching Y en mi vida por supuesto Tendemos A usar nuestra comunicación Para Estar enfocados En el otro Es el otro el que hizo Es el otro el que tuvo la culpa Es el otro el otro Afuera de nosotros Siempre con un punto de vista De darle De echarle la culpa a alguien más ¿No? Por lo que sucedió Y entonces Eso ¿Qué hace? Activa el ego El ego se quiere defender Y entonces Lejos de que fluya la comunicación Empieza a haber un Conflicto más grande ¿No? Ya es una lucha de entre egos Una lucha de poder A ver quién tiene la razón A ver quién gana A ver quién demuestra Entonces No No fluye la comunicación Entonces Es importante Que Tengas la intención De verte Por eso es tan mágico El meditar Y el llevar un proceso Espiritual Una práctica diaria Porque la meditación Te va a ayudar A mirarte A que Esa Visión De repente Radio Así Radiográfica Radiográfica Que tenemos Y que a veces Usamos Para estar juzgando A los demás La abiertas Hacia ti Y tú puedas Observarte No para juzgarte Sino para observarte Para que te des cuenta De lo que haces Para que te des cuenta De tus actitudes Para que te des cuenta De las palabras Que utilizas Y a partir de eso Lo vas a poder transformar Recuerda que siempre digo Un fenómeno observado Es un fenómeno transformado Entonces Si tú te estás Mirando Si te estás dando cuenta Si te estás Precatando De lo que está pasando Es posible Es posible Que puedas transformarlo Y ajustarlo ¿Ok? Y Eso Genera Un espacio seguro Porque no se trata De estarle diciendo A la otra persona Te equivocaste Estás mal Y yo bien No Se trata de encontrar Un punto De De Comunión Para que pueda fluir Esta La charla ¿No? O la conversación Y de hecho Comunicar Etimológicamente Viene de De la misma raíz Que común Que comunidad Que comunión ¿No? Estás hablando de Algo Que une Que Requiere empatía Que requiere Disposición Para que pueda Funcionar Porque no No se trata Solo de uno Se trata de Varios ¿No? La comunicación Es en conjunto Es Es social Y Si tú te Observas Te vas a poder Percatar De las cosas Que estás haciendo Para que tu mensaje Sea mal interpretado ¿Ok? O sea Interpretado De la forma En la que Está siendo Interpretado Otra Recomendación Otra Otra cosa Que te puedo compartir Para que tengas Ese espacio Seguro A la hora De estar hablando Con alguien Es siempre Basarte En los Hechos Ok Por ejemplo Si estás Hablando Con tu hijo O con tu pareja ¿No? Con quien tú quieras Y le quieres Decir No sé Un ejemplo A ver que se me ocurre Le quieres decir A tu hijo Que Tiene el cuarto Muy desordenado ¿No? Que es Que por favor Mantenga limpia Su habitación Y ordenada Y acomodada Todas las cosas Es muy Es muy Diferente Si tú Usas tu Dedito Juzgón Para decirle Estás mal Eres un Desobligado Qué flojo No No eres bueno Haciendo esto Mira Qué desorden Ahí No te estás Basando En el hecho Te estás Basando En tu Percepción De lo que Ese hecho De cómo Ese hecho Define A esa persona Le estás diciendo A tu hijo Eres un flojo Eres un sucio Pero el hecho En realidad Es que La recámara La habitación Está Desordenada Que no tiene Nada que ver Con que Él sea o no Sea Alguien Sucio ¿No? O alguien Desobligado O alguien Flojo Pero Entonces Cuando tú estás Mandando un mensaje Juzgando a la otra Persona y calificándola Basándote En tu calificación En vez de los hechos ¿Qué crees Que va a decir tu hijo? ¿Tú crees que va a decir Ay sí Mamá Ahorita arreglo todo? No Le va a dar coraje Se va a poner a defensiva Va a querer Ganar esa discusión ¿No? Y te puede contestar Ah pues tú siempre Estás de regañona ¿No? De malas O lo que sea Y entonces No hay comunicación No hay una forma Adecuada Para fluir En ese En ese proceso Entonces ¿Cómo sería Basarte en los hechos? Oye Estoy viendo Que En la recámara Tienes tres pantalones En el suelo Y los cajones Están abiertos ¿Podrías acomodarlos? Por favor ¿Te fijas? ¿Estás diciendo lo mismo? ¿Estás pidiendo orden? Pero desde otro lugar Completamente Desde un lugar seguro Desde un lugar amoroso Desde un lugar asertivo ¿Ok? Ok Habla también ¿No? El siguiente tip Desde lo que sientes Por ejemplo Y bueno A ver Primero te voy a decir por qué Antes de darte el ejemplo Si Si yo hablo Desde lo que siento Estoy siendo Una entrada Muy congruente Con lo que hay en mí Y no hay manera De que alguien Me discuta Si lo siento O no lo siento Ajá Por ejemplo Una pareja En la que Van a ir a una reunión De la empresa La mujer no conoce A nadie todavía De la empresa Y entonces el hombre A la hora de llegar A la reunión No presenta A su pareja ¿No? Y no les está diciendo Ay mira Vengo con Andrea Te la presento Tal ¿No? Y no le presenta A sus compañeros de trabajo Eso genera conflicto Entonces el estar Hablando Voy a dar un ejemplo De la situación Hablando No desde los hechos Y sin tocar Lo que uno siente ¿No? Entonces acabando la reunión La mujer le podría reclamar ¿No? O comunicar Al hombre Oye Tú siempre Me Haces a un lado Estoy harta De que no me incluyas ¿Por qué no me Estás presentando Con los demás? Seguro te avergüenzas De mí Y tal ¿No? O sea Ella empieza La comunicación Desde un lugar De crítica De juicio Y no está contactando Ni con lo que siente Ni con los hechos ¿Ok? Le está diciendo Tú me excluyes Tú te avergüenzas Tú no sé qué No le está diciendo Lo que pasó realmente ¿Ok? En el ejemplo Asertivo Que sería Utilizar El Hola Andrea Soy de Entre Ríos Hola Andrea Utilizar El No juicio Y Hablar desde Las emociones De lo que estás sintiendo Esta mujer le diría Fíjate que noté Que Cuando Estábamos llegando A la reunión No me presentabas A los demás Y eso me hizo sentir Excluida Activó mi inseguridad Porque De pronto Empecé a tener pensamientos Como que tú no querías Que yo estuviera ahí Y por eso no me presentabas ¿No? ¿Te das cuenta la diferencia? En una Hay reclamo En una hay conflicto En una hay desintegración Tú no me excluyes Tú estás avergonzado de mí Tú no quieres nada Conmigo ¿Y para qué me invitas? ¿No? Y en la otra versión Estás hablando desde los hechos No me presentaste Es un hecho Eso sucedió Y eso me hizo sentir Excluida Eso me hizo sentir Que algo estaba pasando Raro Que tú no querías Que yo estuviera ahí ¿Ok? Cuando tú emites un lugar Desde el juicio Y desde La historia Que te está contando la mente Generas conflicto Hay desintegración Cuando tú emites un mensaje O un proceso comunicativo Desde Tus emociones Y desde los hechos En vez de desintegración Hay integración Hay empatía ¿Ok? Si tú estás desde un lugar amoroso Lo que vas a recibir Por ley de atracción Es amor Si tú estás desde un lugar De conflicto De Ah, tú no me quieres Carencia Armarla de Tos Vas a recibir eso ¿No? Conflicto Problemas Desajustes Y el tercer punto Para esto Para complementar estos Estos tips Es que Evites Generalizar ¿Ok? A pesar de que sea algo Que ha sucedido Varias veces No generalices Regresando al tema Al ejemplo De La pareja Que va a la reunión De trabajo Generalizar Sería Y tú nunca me presentas Y siempre es igual Siempre me siento así Eres un patán Conmigo Siempre haces esto Seguramente Seguramente Todas las veces Que salgamos Va a ser así Entonces ya no quiero ¿No? O sea Estás generalizando Estás limitando Siempre Nunca Todo Nada Son palabras Que a nivel comunicativo Limitan un montón Porque No dejan Flexibilidad No dejan Cierran todas las puertas No hay una forma En la que se pueda negociar Con los siempres Y con los nuncas ¿Ok? Entonces Céntrate en el aquí Y el ahora No tomes la factura De hace año y medio Que te molestó Y la traigas a este momento No utilices El conflicto De La reunión Esta Para reclamar Lo que pasó La vacación Pasada ¿Ok? No viene al caso Ya caducó Eso Y Y va a generar Más conflicto Entonces evita Generalizar ¿Ok? Esos son los tres puntos Habla desde Los hechos Contacta con tus emociones Y habla desde tus emociones Y evita generalizar ¿Ok? Eso va a hacer Que tu comunicación Sea mucho más asertiva Y que entonces Lo que recibas De la otra persona Sea asertivo También Porque si tú Emites un mensaje En donde estás hablando Con estas tres características Lo más probable Es que la otra persona Baje la guardia Y pueda hablar También desde el corazón ¿Sabes? Y que no quiera Ganar la discusión No es una garantía ¿No? Pero Por lo menos Tú ya vas a estar En un lugar De mucha más certeza En torno a la calma De mucha más asertividad De mucha más congruencia Entonces incluso Si tú mandas un mensaje Desde ese lugar Y te contestan Generalizando Basados en las historias Y sin contactar Con lo que Lo que está sintiendo La otra persona Tú ya vas a estar Desde un lugar Mucho más asertivo Y entonces Va a ser mucho más difícil Que te enganches En ese problema ¿Ok? Y finalmente Estos son como los puntos Para lograr Un lugar seguro Un ambiente seguro Para tener una comunicación Asertiva Por otro lado Te quiero Compartir una técnica Que normalmente Se le conoce Como técnica del sándwich Para cuando estés Hablando de algo Que requiere Que puntualices algo Y que pueda ser Sujeto a crítica A hacer Bueno Que estés Sí, de alguna manera Haciendo una crítica A alguna acción De la otra persona La técnica del sándwich Dice que siempre Es súper asertivo Comenzar con algo bueno Luego emites la crítica Esa sería como La parte de en medio Y terminas el sándwich O el emparedado Con algo bueno también Entonces regresando Al tema de tu hijo En vez de llegar Y decir Ay, esta recámara Está toda desordenada La habitación Tú siempre eres así Qué mal Qué flojo Etcétera Puedes llegar A decirle Oye, fíjate que Noté Que toda la semana Te has levantado A tiempo Para ir a la escuela Y te lo Honro Te lo reconozco Me encantaría Que esa energía De motivación A levantarte temprano También Pueda ser usada Para que Puedas tener La recámara Un poco más ordenada Porque ahorita Hay tres pantalones En el suelo Y dos cajones Abiertos Con cosas Afuera Pero yo sé Que eres alguien Súper comprometido Me encanta Que tengamos una relación Tan linda Tú y yo Y sé que Esto va a estar Resuelto Confío en ti ¿No? Si te fijas Empezaste con algo bueno Hiciste la crítica Y terminaste con algo bueno Esa es la técnica Del sándwich Y es excelente Porque Abres el espacio También A que la persona Esté receptiva Si tú llegas A criticar Luego, luego A juzgar La persona Se va a hacer raso Quien recibe Va a decir No, esto no me gusta Esto me duele Esto no lo quiero sentir Y se cierra Y entonces Ya no hay comunicación Posible Si tú comienzas Con un estado Positivo Con un mensaje positivo En el momento En el que llegue La crítica O la petición ¿No? Que puede estar sujeta A crítica O a sentirse Criticado El otro Es Mucho más fácil Que la persona Esté abierta A recibirlo Y cierras Con algo positivo También ¿No? Entonces Tanto en la técnica De sándwich Como en los pasos Que te decía Para que te dije Hace un momento Para mantener El lugar seguro Lo más importante De todo Es que escuches A pesar de que Estamos hablando De cómo emitir Un mensaje Asertivo Yo creo que 80% De la eficacia En un proceso Comunicativo Es que estés Dispuesto a escuchar No a oír Oímos lo que Queremos oír Oímos A la hora De estar Percibiendo Tenemos una Una cosa Que se llama Oído selectivo Y entonces Eso hace que Pongamos atención A ciertas cosas ¿No? Por ejemplo Si estás Ahorita Están arreglando La calle En donde me encuentro Y entonces Se oyen Muchos Tractores Y hay como Mucha herramienta Sonando Pero mi oído Selectivo Hace que No le ponga Atención A pesar de que Está ahí en el fondo Y lo hace a un lado Y me centro En escuchar Lo que estoy Haciendo Escuchar mi voz Escuchar Lo que estoy Lo que quiero Hacer Y entonces Ese es el oído selectivo Cuando Estamos oyendo A la otra persona Nuestro oído selectivo No está En estar Con todos tus sentidos Y con toda tu presencia En recibir El mensaje Que tenga La otra persona Para ti ¿Ok? Entonces Cuando escuchas Cuando realmente Estás escuchando Todo tu ser Todo tu ser Todo tu cuerpo Todas tus emociones Todos tus pensamientos Están enfocados En ponerle Atención A esa persona O personas Eso es escuchar Escuchar Es estar dispuesto A que Tu oído selectivo Esté Con todo En tu Atención En eso Que estás haciendo Ajá Cuando no escuchamos Cuando solo oímos Es muy Es muy normal Y uno de los Síntomas Que suceden Es que Queramos responder Y entonces Lejos de estar Escuchando Estás ya Maquilando En la mente La respuesta Que le vas a dar A la persona Para tener la razón Entonces Dejas de escuchar Estás oyendo Y estás Respondiendo Estás a la defensiva Estás No, no, no Voy a interrumpir Voy a mandar mi mensaje Yo tengo la razón Entonces es bien Entonces es bien importante Que escuches No solo vas a escuchar Con tu atención Plena Sino que también vas a escuchar Con todo Con todo tu cuerpo Y el cuerpo Va a estar Recibiendo Como esa energía Del otro También para que captes La comunicación No verbal Ajá Porque a lo mejor La otra persona No está diciendo Nada Con El lenguaje Verbal Pero sí está Diciendo Un montón de cosas Con su comunicación No verbal A lo mejor Se está cruzando De brazos A lo mejor No te está poniendo Atención Y está Viendo hacia otro lado Todas esas son señales Que tú también Puedes incorporar A tu comunicación Para hacerla más asertiva Y asegurarte De que tu comunicación No verbal Sea congruente Con lo que estás diciendo Yo tenía una Una maestra Cuando iba en la primaria Que era muy gritona Nos gritaba mucho Y nos Y el salón Era un relajo Y todos en En el aula Estaban siempre Haciendo Ruido Y portándonos mal Pero como ella Nos pedía silencio Gritando Ya Cállense Silencio Está todo ruidoso Su comunicación No verbal No coincidía Con su mensaje A pesar de que Estaba pidiendo silencio No lo estaba pidiendo Desde un lugar De silencio Lo estaba pidiendo Desde un lugar De grito De ruido De caos Entonces Y eso los niños Lo captan un montón Para los que son padres O que son Cuidadores O conviven Normalmente con niños Con los niños Es bien importante Con todos Pero con los niños Es sumamente importante Ser congruentes Porque los niños Se fijan mucho más En la comunicación No verbal Que en lo que Les estás diciendo Realmente Entonces si tu ejemplo No coincide Tus acciones Tus actitudes No coinciden Con lo que estás diciendo No va a fluir La comunicación Y entonces No te van a hacer caso Porque estás siendo Incongruente Ajá Y todo esto Sucede muchas veces A nivel inconsciente Ni siquiera es que lo tengamos Muy Descifrado Es algo que pasa Es tan cotidiano Que pasa todo el tiempo Sin darnos cuenta Por eso les decía Al principio Soy una apasionada De la comunicación Porque además Creo que Es una de las bases Para que la sociedad Funcione Si todos De verdad Escucháramos al otro Y pudiéramos Entrar en un lugar Desde comunión Y empatía A Estar en este proceso De intercambio De ideas Las relaciones humanas Serían mucho más armónicas Entonces Ojalá Si alguien Tiene que ver Con algún ministro De educación Estaría genial Que Empezáramos a hacer Una propuesta Para que sea Incluido Como asignatura Para que aprendamos A comunicarnos Es lo que nos hace Seres humanos Es una de las características Esenciales La comunicación Y no la sabemos Emplear Es una gran herramienta Puede ser también Un gran Coco Algo que nos esté Generando más conflicto Pero bien utilizada La comunicación Es maravillosa Y es una de las formas En las que Nuestro ser se expresa Nuestro espíritu Se engrandece Y nuestro corazón Se llena De los demás Y nosotros Compartimos a través De la comunicación También Entonces es maravilloso Entonces Esos son como Mis tips Mis 20 centavos Para la comunicación Mis dos centavos Perdón Para la comunicación Haciendo una Síntesis De lo que dije Les contaba Que a mí Al principio Del primer Livestream Que se estaba cortando Les contaba Que soy una apasionada De la comunicación Eso estudié Esa fue mi Mi carrera Porque me encanta Todo el proceso comunicativo El cual Empieza con un emisor Que manda un mensaje Que tiene contenido A través de un medio Que va a ser recibido Por un receptor El cual va A decodificar Ese mensaje Y va a emitir Una respuesta Que eso se conoce Como retroalimentación Y entonces Eso hace que fluya El proceso de Comunicación Y que sea Asertiva Que exista La comunicación Para que En mi experiencia Uno de los primeros pasos Para que fluya Una comunicación asertiva Requiere Ambas partes Estar en un lugar seguro Y eso lo logras Anclándote En los hechos No en las historias En tus emociones Y evitando Generalizar ¿Ok? No se trata De estar juzgando Al otro Y decirle Tú siempre Yo nunca No Sino Armonía ¿No? Habla desde lo que sientes Desde lo que te hace sentir Ese hecho Y ya con eso Vas a estar Del otro lado Y finalmente Te contaba De la técnica De sándwich Que cuando estás Hablando Como de un tema Más Susceptible A Que la otra persona Lo tome mal Es importante Que comiences Como un emparedado ¿No? Un sándwich Comienza Con algo bueno Algo positivo Da el mensaje Que puede ser Susceptible De ofender A la otra persona O sentirse mal Y cierra Con algo positivo ¿Ok? Así que Ah no Y ya Ahora sí Lo último Que les quiero decir Antes de entrar A sus comentarios Lo más importante También Si se fijan Todo ha sido Lo más importante Es escuchar Estar dispuesto A escuchar Con todo tu cuerpo Y con toda tu atención ¿No? En un estado De atención plena A la otra parte ¿No? A quien Con quien estés charlando Dale ese honor De ser escuchado Y entonces Te van a escuchar A ti también ¿Ok? Súper Pues ahora sí Vámonos a sus preguntas Por aquí veía Ok Ya se veo Ya te veo Muy bien Se escucha Perfecto Y Saludos a todos Y Shari Hola Andrea Una pregunta Si yo quiero mandar Ese mensaje Sin ninguna intención Y esa persona Lo toma muy mal No es más bien Por la comunicación Interna Que él o ella Tiene sobre esa situación Como un proyecto mental Una proyección mental Perdón O quizá lo remonta A algo de su vida Y se pone a la defensiva Siempre hay dos Como les decía Hace ratito Nos encanta Echarle la culpa Al otro ¿No? Y no Es él Yo no tengo nada que ver Yo lo mandé muy bien El otro Es su proyección Y por eso Está reaccionando No O sea Tú estás emitiendo Algo que está generando Esa reacción En el otro No estoy diciendo Que no tenga que ver También con el otro Por supuesto que La otra persona Va a tener sus temas En los cuales trabajar Pero Tú eres responsable También Eres corresponsable Y aquí Quiero hacer énfasis En que no estoy Utilizando la palabra Culpable Responsable Que es muy distinto Tú eres corresponsable De ese proceso De que ese proceso Comunicativo No esté fluyendo ¿Ok? Entonces Revisa Hace contacto Con esto que te estoy diciendo Habla desde los hechos Desde lo que te hace sentir Ese hecho Y evita generalizar Y vas a ver Que la comunicación Va a ser mejor ¿No? Como les decía Hace un momento No garantiza Que la otra persona No se ponga a la defensiva Pues no Porque la otra persona También tiene sus temas ¿No? Pero tú vas a estar Desde un lugar Mucho más Sereno Desde un lugar Mucho más amoroso Y asertivo ¿Ok? Ok Luego Marina Pregunta Andrea Una cuestión de pareja Cuando te quieres comunicar Y el otro Solo escucha Y solo te dice Sí mi amor Sí mi amor Y no hay una respuesta Ni comunicación Es que no te está escuchando Te está oyendo Y te está dando el avión Así decimos en México No sé si digan así Te está diciendo Ah sí Ajá Y no te está poniendo atención Entonces ahí no hay comunicación Para que pueda haber comunicación Tiene el receptor Que recibir ese mensaje ¿No? Entonces probablemente No sea Ni la forma Ni el lugar O el momento Para establecer Esa comunicación Entonces solo Cuando En mi experiencia Cuando Vas a hablar con alguien Está bueno Poner una cita ¿No? Y que sea Esa cita Establecer una cita Un horario Para que El El proceso Pueda fluir Específicamente Para eso Y para que la energía De ambos Esté enfocada En eso ¿Ok? Ok Gracias A ti también Félix Hola Andy Liliana Hola Hola A veces Más bien Casi siempre Me cuesta trabajo Expresar lo que siento Porque salgo herida El ego Sale herido Porque Se hacen las expectativas De lo que debe de ser Y algo Y algo que Les va a funcionar Para Establecer Una comunicación Más asertiva Es soltar la expectativa Aceptar lo que hay Yo estoy diciendo esto Lo estoy diciendo Desde este lugar Y ya está en la otra persona Cómo lo reciba O cómo Haga su respuesta Cómo responda A eso Suelta tu expectativa De lo que debe de ser Y vas a ver Que no vas a salir Herida Porque quien se hiere Es el ego Que quiere tener la razón Que quiere que las cosas Salgan como él quiere ¿No? Entonces Cuando no hay expectativa Cuando no hay Más que aceptación Ya No hay No hay forma De lastimarse ¿Ok? Gracias Rox Y Esmeralda Y Gaby Teresa Gracias Eso me va a ayudar Para no matar a alguien Ja, ja, ja Patricia Siempre yo pensando ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? Sí Entonces Dejas de escuchar ¿No? Quieres tener la razón Quieres ganar Está el ego ahí Para que haya comunicación Tiene que surgir Desde el corazón Desde un lugar en común El ego Quiere Ganar Quiere Quiere ganar Quiere Imponer Su verdad Ok Rosy Regis Diana Marlene Dice Andrea ¿Cómo puedes comunicarte Asertivamente Con una persona Que siempre se evade Y busca distracciones Para cambiar el tema? Regresando Tu atención A ti Ahorita Marlene Tu atención Está en el otro Él se evade Él quiere cambiar El tema Él, él, él O ella ¿No? Tú Regresa a ti La práctica espiritual Nos sirve para entrar En contacto contigo No con el otro No estar diciendo Ah, lo que debería de hacer Esa otra persona No Yo Y si tu disposición Y si tu disposición Está en comunicar Y comunicar Desde el corazón No desde la tripa No desde la impulsividad Que salga Egótica Sino desde Un lugar amoroso Va a ser mucho más fácil Ahora, si de plano Es alguien que no O sea, que no quiere Comunicarse contigo Pues también aceptar eso ¿No? Aceptar que con esa persona No hay comunicación Y no la vas a cambiar Por más que lo intentes Así es Así está siendo en ese momento Esa persona Entonces Pues más te vale Aceptar que así está siendo En ese momento Y dejar de De luchar Dejar de combatir Con quien está siendo Ella O él ¿No? Carmen Eso me pasa No sé escuchar Y quiero tener razón Y utilizo siempre Nunca Y ofendo Voy a poner Todo de mi parte Para tener una comunicación Asertiva Me parece perfecto Verónica pregunta ¿Cuál es el arcángel De la comunicación? Arcángel Gabriel Gabriel De entrada En las tradiciones Siempre es el mensajero Es el que da Los grandes anuncios ¿No? El arcángel que Anuncia las cosas Que habla Que hace sonar Su trompeta Y es el que nos ayuda En todos los términos De comunicación Tanto artística Comunicación Intra E interpersonal Comunicación expresiva ¿No? Entonces A arcángel Gabriel Le puedes decir Incluso un tip Que les puedo dar Que se me olvidó Dárselos hace rato Es Pídele a arcángel Gabriel Que hable A través de ti A la hora De estar teniendo Esa charla Esa conversación Dile Arcángel Gabriel Habla a través De mí Te doy permiso Para que Me ayudes A elevar Mi comunicación Para que sea Más asertiva Y vas a ver Que Vas a ver Que te vas a Escuchar Y vas a decir Ay nanita Y yo no Que bárbaro Estoy siendo muy asertiva Estoy explicando Muy bien Las cosas Lo estoy diciendo Desde un lugar Muy calmado Lilian Pregunta ¿Cómo haces Para escuchar Cuando la otra persona Está muy enojada? Es que ¿Se dan cuenta Cómo nuestra atención Está en el otro? Muchísimas de las preguntas Que han hecho Es El otro Está enojado El otro No me hace caso El otro Evade No, no, no Enfócate en ti Lo que puedes controlar Son tus acciones Las acciones De las otras personas No Esas no dependen de ti Y no vale la pena Que gastes esa energía Entonces Tú escucha ¿Cómo escuchas Cuando alguien está enojado? Pues con todo tu cuerpo De la misma forma Poniendo atención A lo que A lo que te está diciendo A las sensaciones Que está expresando La otra persona Pero desde ti No desde Estar enfocado En el otro ¿Ok? Luego Agustín es lo que me propuse Seguir trabajando En la comunicación Sí, buenísimo Rosy Hola Andrea Namasté Si la comunicación Es asertiva Y es buena ¿Cómo evitar Ser mal interpretado? Mira Toda la comunicación Que recibimos Antonio Tiene una interpretación Forzosamente Porque cada uno Tenemos un punto de vista Y estamos Como de alguna forma Contenidos Por un cúmulo De experiencias De contexto De traumas De inseguridades Etcétera Entonces Si en este momento Omar Usa un ejemplo Que lo voy a Compartir en este momento Si ustedes Estuvieran aquí Conmigo En esta habitación Y ahorita Se abre la puerta Y alguien Y alguien Nos empieza a gritar De cosas Cada uno Va a interpretar Cosas distintas A lo mejor tú Dices Ay, está loco A lo mejor yo me asusto Y entonces me hago para atrás A lo mejor A lo mejor la siguiente persona Se enoja Y le contesta Cada quien Va a interpretar Desde su lugar Entonces Claro que Está sujeto Somos sujetos El ser humano Por definición Es subjetivo Ajá Por eso somos sujetos Y no objetos Las cosas que son objetivas Son los objetos Las cosas que no pueden cambiar No tienen una opinión Esto es Esto es súper objetivo Es Y ya está Nosotros Que pensamos Y que sentimos Y que interpretamos Todo el tiempo Somos subjetivos Eso quiere decir Que mi percepción Va a estar Va a tener pinceladas De mis inseguridades De mis anhelos De mis miedos De mis experiencias De mis corazonadas Etcétera Y entonces Es imposible Que no esté sujeto A interpretación Subjetiva Un mensaje Que mandemos Sin embargo Con los pasos Que les compartí Hace un momento Aseguras No aseguras Más bien Elevas La probabilidad Ajá De que ese mensaje Sea interpretado De la forma Que tú deseas Porque lo estás haciendo Desde un lugar Congruente Ajá Tu comunicación verbal Coincide con tu comunicación No verbal Tu mensaje Está rico En contenido Y no está No tiene Activadores de ego No tiene esos Detonadores Egóticos Porque no estás Hablando En general No estás Enganchándote En las historias Y no estás juzgando Ajá Entonces así Acrescentas Esa posibilidad Pero no hay No hay una forma De asegurar Que no puedas Ser malinterpretado Porque somos Seres interpretativos Y eso hace Que los mensajes La decodificación Que hagamos De un mensaje Pueda ser sujeta A malinterpretación La ventaja Es que si alguien Empieza a malinterpretar Tu mensaje Si tú estás Desde un lugar Asertivo Vas a poder Asertivamente También Decirle Ah ok Fíjate que Estoy notando Que no me expliqué Bien Siempre desde ti No es Tú no me entendiste No Regresa a ti Acuérdate Lo que tú sientes Siento que Me expliqué mal Porque lo que estás diciendo No es lo que yo quería decir ¿No? Regresas al hecho Te lo voy a plantear Desde otro lugar Y entonces Lo vuelves a plantear Desde un lugar asertivo Para De alguna forma Seguir Intentando Que ese mensaje Sea interpretado Como tú quieras Que sea interpretado Ok Ana pregunta ¿Qué pasa cuando Al otro No le importa Lo que tú sientas? Otra vez Estamos con el otro Y te lo hace saber Ya que tú Ya que tú Expresaste tu sentir El otro Es tema del otro Ajá Centrémonos En nosotros No es que al otro Le importe O no le importe Esas son historias Que te cuenta el ego El hecho Regresa al hecho Y a ti Tú habla Desde donde Te sientes tú Ya si el otro Interpreta o no interpreta O le importa O no le importa Depende de él ¿No? Por eso empecé Esta Esta charla Con la importancia De llevar una práctica Meditativa diaria Eso te va a ayudar A observarte A conocerte A descubrarte Tú No en el otro No nos interesa El otro El otro Tiene libre albedrío Y el otro Va a hacer Lo que le toca hacer O no No se trata De usar Esto Para cambiar A los demás Porque no Está en nuestras manos No podemos Y ese es uno De los grandes Orígenes Del sufrimiento humano Creemos Que podemos Cambiar al otro Y hacerlo Como nosotros Quisiéramos que fuera Que cumpla Nuestras expectativas Entonces Regresa a ti Mi recomendación Ana Es que Medites todos los días Que tengas una práctica Espiritual diaria Constante Que te observes Para que desde ahí Emitas mensajes Asertivos Si la otra persona Si el otro Lo interpreta O lo malinterpreta Ya depende del otro Ya no depende de ti Pero tú Vas a estar desde un lugar Más amoroso Más congruente Y vas a poder Ajustar tus mensajes Para que Puedan Ser Tener mayor probabilidad De ser Recibidos Tal como los estás Mandando ¿Ok? Hola Marina Argentina Mar Carmen ¿Me puedes recomendar Bibliografía de comunicación Asertiva Con niños? No tengo En este momento No se me ocurre alguna Pero Búscala En Google O ve a una librería Y pregunta Y observa Puedes pedirle Arcángel Gabriel Antes de ir a la librería Que te oriente Una vez que estés ahí Usa Tu intuición Para ver Que te está llamando Pregúntale Al encargado De la librería Para que te oriente Y seguramente Te va a llegar El libro adecuado ¿Ok? Andrea ¿Cómo puedo hablar Con mi hija O dejarle saber Que hizo algo Que no debió Sin necesidad De que ella Siempre lo tome a mal La idea es Que entiende El mensaje De buena manera Siguiendo estos pasos Habla Sin generalizar No es Tú siempre malinterpretas Tú siempre Entiendes mal Mi mensaje No Porque entonces La vas a poner La defensiva Evita generalizar Habla desde Los hechos No es Porque tú eres Una mala persona Porque tú eres Una No Habla desde el hecho Me dejaste plantada Si te fijas Es muy distinto Me dejaste plantada Te estuve esperando Ah Eres un Desobligado En este Estás juzgando En este Hay conflicto En este No hay comunicación Si tú hablas Desde los hechos Y desde lo que Te hace sentir El hecho Como no Llegaste a tiempo A nuestra cita Yo Me hizo sentir Que no te importa Hablar conmigo Me hizo sentir En eso Es bien importante Hablar desde La emoción Porque No Cuando no Hablas desde Tu emoción Parece que El mensaje Que estás diciendo Es calificativo Y que le estás Diciendo Estás mal No Tú tuviste Tus razones Por no llegar Pero eso El que no llegaras A mí me hizo Sentir olvidada Ajá Te fijas Es súper diferente Estás hablando De un lugar Vulnerable Te estás dando Permiso De vulnerabilizarte Ante la otra persona Y entonces La otra persona Lo toma desde Ese lugar amoroso También No desde La defensiva No desde Tengo que ganar Y Depende también Que edad Tenga tu hija Porque luego Hay edades más Difíciles Que otras La adolescencia Sin duda Es un lugar En Una edad En la vida Del ser humano Pues muy raro Muy difícil Entonces Tal vez también Te convenga Buscar algún Profesional Que te ayude A establecer Esos procesos Comunicativos Más asertivos Pero lo que sí Te puedo contar Andrea Es que si tú Sigues estos Pasos Tu comunicación Va a mejorar Un montón ¿Ok? Ah Abajo dice Tiene 15 años Ah pues ya está Es la edad También No le ayuda Nada a la edad Pero puedes buscar Un especialista De algún Psicoterapeuta Que trabaje con adolescentes Y que te oriente También Ah mi mamá Está enfermita Y le sugiero Cosas para su salud Tanto física Como emocional Y solo me sigue La corriente Y no hace nada Tal vez mi comunicación Es cero asertiva No tal vez no quiere Hacer lo que tú Quieres que haga Pasa algo Fíjate Me pasa Me identifico Porque cuando mi papá Estuvo enfermo También antes de que muriera Es bien fácil Como querer Ayudarlos ¿No? Y querer Amorosamente ¿No? Quieres que se ponga mejor Pero es bien fácil Decirle Lo que debe de hacer A los otros Y cuando los otros Están en un lugar En donde no lo quieren hacer También nos toca honrarlo Y respetar Su libre albedrío Su derecho A decir No se me da la gana De hacerlo Y es igual de válido ¿No? Entonces Tú habla Desde un lugar Muy amoroso Sugiriendo Pero a tu mamá Le toca Decidir Si lo hace O no lo hace Y a ti te toca Respetar Lo que ella haga O no haga ¿No? Eso va a hacer que fluya También mucho más Yo cuando Acepté que mi papá Era como era Y que por más que yo Hiciera O deshiciera Cosas Él era así Y tenía derecho A ser así Nuestra comunicación Fluyó mucho mejor Y nuestra relación Se armonizó Y cuando murió Estuvimos en un lugar Muy amoroso Él y yo ¿No? Entonces Ese es como lo que Te puedo hablar Desde mi experiencia Kilian Me cuesta mucho trabajo Expresarme Con temas delicados Y me callo Lo que tengo que decir ¿Qué puedo hacer Para fluir con esa comunicación? Cuando no nos atrevemos Y no sé si te pase Kilian Pero a veces Es como si se atorara Aquí Lo que querías decir ¿No? Al rato Incluso puedes tener tos O la garganta Como Molesta Pide el arcángel Gabriel Que te ayude A comunicar Lo que deseas comunicar Y Otro Arcángel Que te ayuda A Como encontrar Ese poder personal Y fluir Desde un lugar Como De Ganas De voluntad Es arcángel Miguel Entonces tanto Miguel Como Gabriel Pídeles que te den La fortaleza La valentía La asertividad Y la congruencia Para comunicarte Y es importante Que lo digas Sobre todo Cuando son temas delicados A veces creemos Tenemos La creencia De que Discutir Quiere decir Pelear No Una discusión Es un diálogo Entre dos Personas O más Y puedes tener Una discusión Súper asertiva Súper profunda En donde ambas Partes Expresen Un No estoy Un disgusto No estoy de acuerdo Pero Cada quien Tiene el derecho A expresar Y a decir Y Y te digo Puede ser que Terminen sin Ponerse de acuerdo Pero están de acuerdo En estar en desacuerdo ¿Sabes? Y es importante Que lo expreses Entonces Dile a Gabriel Y a Miguel Que te ayuden Con el término En términos De expresión Y Para Para personas Que tienen Como muy cerrado Su Su Quinto chakra Vishuddha Este es Aquí tenemos Un centro energético Que se llama Vishuddha Que está Es el encargado De comunicar Y de expresar ¿Ok? Es muy fácil Sentirlo Cuando tienes La garganta Cuando se te hace Un nudo En la garganta Cuando te estás Aguantando las ganas De llorar Se cierra Y luego Luego se siente Algo que pueden Hacer Para trabajar Y para poder Atreverse A expresar Es decir E O I Usar esas dos vocales La E y la I Con mucho tiempo Para que Empieces a De entrada A escuchar Tu voz Y de salida A ejercer Ese poder Y mandar Esos mensajes ¿No? I Y ahí quédate Canta Cantar También ayuda A abrir El proceso De expresión Canta en la regadera No tiene que Escuchar a alguien Si te da pena Habla En voz alta Piensa En voz alta ¿No? Entonces si estás En tu casa Vete al espejo Y dite cosas Ay Kilian Que bien te ves hoy Estás Muy guapo Te queda muy bien Este color Usa tu voz Para hacer esos ejercicios De Usar tu expresión ¿No? Eso te va a ayudar Hay muchos más Pero estos son Tres así como Muy cotidianos Que Que te pueden Servir ¿Ok? Bere Hola Andy Qué padre Que te admitas A esta hora Te veo En todos lados Muchas gracias Gracias mi Bere Saludos René Hasta España Liliana Hola Flavio Hola Andrea Soy maestra Y me pasa como dijiste ¿De qué manera Puedo comunicarme Mejor con mis estudiantes Son niños de primaria Obsérvate Date cuenta Y te entiendo perfecto Porque yo di muchos años Clases Estuve dando clases Prácticamente en todos Los niveles educativos Y es un trabajo De todos los días Estarte observando Y cacharte Cuando no estás siendo asertivo Entonces ese es como El primer paso Observarte Perdonarte Cuando se te escapa Estamos aprendiendo Entonces de pronto Pasa Y me perdono Y estoy aprendiendo De otra forma Lo voy a hacer De otra manera Y también le puedes pedir A Gabriel Que te ayude A ser más asertiva Arcángel Metatrón Con los niños Es súper bueno Para el trabajo Con personas Que trabajan Con niños Y con los niños También Por supuesto Y También Se me ocurre En este momento Me está ayudando mucho Que puedes afirmar Mi comunicación Como maestra Es asertiva Sé dar mensajes Congruentes A mis alumnos Recordando que son Enunciados En presente En positivo Y personales Ok Ana Olivia Con los adolescentes Puedes darnos un ejemplo Ya lo daba Con el ejemplo De la recámara Sucia Y la mamá Si no lo alcanzaste A escuchar Ana Olivia Ahora que En 10 minutos Que termina El live stream Le puedes dar play Va a estar ahí Y ya lo Lo puedes ver Ok Luego ¿Qué hora es? Voy a leer Tres más Elisa Pregunta Mi pareja Se fue con otra persona Y tenemos una hija ¿Cómo hago Para tener una comunicación Asertiva con él? Con los pasos Que te di Que les di hace un momento Pídele también Arcángel Gabriel Arcángel Raguel Es alguien Que también les ayuda A equilibrar Y armonizar Relaciones Y Mira Mientras tú Estás dispuesta Elisa A tener una Comunicación Con el papá De tu hija Eso es lo más importante De tu disposición Vas a fluir Mucho mejor Ok Sara Elena Mi expareja Viene pendiente De mí Pero cuando Trato de Comunicarme Con él No responde Pues Volvemos A lo que Le contaba Adriana Hace rato También Libra Albedrío Honrar Respetar Es su proceso Tú Manda Tu mensaje Desde Un lugar Amoroso Siguiendo Estos pasos Que les conté Y Sin expectativa La expectativa Es lo que Nos mata Es lo que Nos hace Sufrir Lo que Hace Que Queramos Que la Otra Persona Responda Cumpliendo Nuestras Expectativas Y pues A veces No Y está Bien Laura La matista Nos ayuda A mejorar Nuestra Comunicación Y si me Recuerdas Una forma Sencilla De curar Y programarla La matista Si te ayuda Yo tengo relacionada La matista Mucho más Con sexto Y séptimo Chakras Aquí yo te Recomendaría La turquesa El lapislázuli Como Cuarzos Que vibren Más en azul Cielo Porque la matista Está Más hacia Zajasrara Es más como De comunicación Con la divinidad Con el universo Y aquí en la Comunicación Uno a uno O en la comunicación Contigo Es más hacia El celeste Entonces te digo El lapislázuli Y la turquesa Son piedras Que ayudan más Como a esta vibración Y los programas Puedes tener Ahorita Están muy lejos Me tendrá que salir De la cámara Pero suponiendo Que este es un cuarzo Lo colocas En tu mano Entre tus manos Haces como un cuenco Entre ellas Agradecele Que esté contigo Y le pides Haces como una oración Te pido Que me ayudes A tener una comunicación Asertiva Ayúdame a limpiar Los pensamientos Que estén Obstaculizando Mi asertividad Gracias Así sea Así es Amén Hecho está Lo que tú uses Para cerrar Tus oraciones Y ya está Y ya colocas El cuarzo Donde tú quieras En un lugar lindo Pues lindo Me refiero a No lo vas a meter En un cajón Ahí todo desordenado Sino que dale Un espacio Honrando A ese cuarzo Ok Y Jean pregunta ¿Cómo tener una comunicación Asertiva Con una persona Muy analítica Cuando hablo Con él Siempre siento Que la riego Dile eso Háblale desde el sentir ¿Sabes? Me da nervio Hablar contigo Me siento Así ¿No? Regresa A tu sentir Me pongo Nerviosa Y entonces No soy asertiva ¿No? Y eso Te va a ayudar A que De entrada No tengas Que Disimular Que estás bien ¿No? Puedes ser honesta Contigo y con la otra persona Y eso va A mejorar La comunicación Y sigue los pasos También ¿No? No generalizar No le digas Siempre me siento nerviosa Es en este momento Hoy Aquí Ahora Me está pasando esto Y te lo quiero compartir Para mejorar Nuestro proceso Voy a leer Tres preguntas más Hola Hasta Houston Friday Hola A Buenos Aires Emilia Y Jennifer Fabiola Hola Gracias Antes que nada ¿Cómo puedo comunicar Con un compañero Que solo me ataca En clase De manera violenta? Cuando hay alguien Así que están Bulleando ¿No? Y que están Maltratando Lo primero Estás hablando En clase Entonces me imagino Que es en la escuela En el instituto O en el colegio Avísale a alguien Avísale a alguna autoridad Que está sucediendo esto Y si te está Si es alguien Que deliberadamente Está buscando Bullearte Maltratarte ¿No? O atacarte No hay un lugar seguro Para que pueda Haber Esa comunicación Recuerda que lo primero Que les decía Es que haya Un lugar seguro Entre ambas partes Para que la comunicación Pueda fluir Si una de las personas Te está maltratando No hay un lugar seguro ¿No? Entonces no puede haber Comunicación Entonces no Yo lo que te diría Es en este momento Avísale a alguien Alguna autoridad Para que esté al tanto De lo que está sucediendo Puedes pedirle a Arcángel Miguel Que te ayude Que te proteja La energía Que te acompañe Incluso le puedes pedir Que le ayude a él A estar en un proceso amoroso Y en mi experiencia Te voy a contar algo Yo Fíjate que en la primaria A mí nunca me bulearon Pero yo era como defensora De los Niños buleados ¿No? Y entonces había una Tenía una compañerita A la que dijo Todo el salón Le hacían Como cosas muy feas Y yo al contrario Yo me sentaba Era mi amiga Y era muy raro Porque eran mis amigos Los que la estaban molestando Y a mí no me molestaban Y tampoco les molestaba Que yo la defendiera Era una situación ahí Como compleja Pero Ya de adulto Fui Sí tuve Como mucho acoso De parte de una jefa Una vez Trabajando en una escuela La directora Me maltrataba mucho Y me atacaba mucho Y se ponía como Muy violenta Conmigo Y entonces Lo que empecé A hacer Fabiola Que te lo digo Porque me funcionó Y espero que así sea Para ti Le decía Arcángel Miguel No, acompáñame Y cada vez que tenía junta Yo sentía que el corazón Se me salía Y qué me va a decir Y me va a regañar Y era muy como De humillarte Enfrente de los demás Me daba mucho nervio Y Arcángel Miguel Me acompañaba Y ahí Lo que empecé a hacer Todos los días Fue pedir por ella Le mandaba amor Le mandaba bendiciones Me la imaginaba Rodeada De corazones Rosas De amor Y al principio Era Como un esfuerzo Para mí Porque yo no la amaba Yo no quería Que le fuera bien Yo al contrario Quería que se alejara Y no volverla a ver En mi vida Pero no podía Ahí estaba Me la topaba Todos los días En el trabajo Y además era alguien Que tenía autoridad Sobre mí Y que yo quería Tener una relación Cortés No quería que fuera Mi mejor amiga Pero pues cortés Y empecé a orar Por ella A pedir Yo lo que decía Era A los ángeles De esta mujer Les pido Que la envuelvan En mucho amor Que tenga un excelente día Que le vaya muy bien Al principio Se sentía forzado Porque te digo No era Del todo Lo que quería hacer Pero poco a poco Con el paso De los días Empezó a ser Más auténtico Mi petición Hacia ella Y te juro Que Su actitud Empezó a cambiar Hacia mí Y yo decía Wow O sea Está Reaccionando De una forma Mucho más Amorosa Conmigo Nunca Nunca fue amorosa Pero por lo menos Ya no me humillaba Frente a todos Entonces eso también Lo puedes hacer Pero avísale a alguien Es importante que lo hables Con alguien En la escuela Ok En la clase Alguien de autoridad Algún maestro Algún director Algún consejero Ok Y la última Hola Alexandra República Dominicana Milca Para tener una mejor comunicación Sin herir Y menos dejar de decir La verdad Sobre todo Con las personas Que amas Hablando desde tu sentir Y es Y es Te voy a decir A prueba y error No es como Ah Sigue estos tres pasos Y nunca más Vas a No Somos seres subjetivos Estamos Muchas veces Ni siquiera es Que tú estés Mandando el mensaje Mal O que la otra persona Esté en un mal momento O que tú Sino que Las circunstancias No le están dejando Ese mensaje Fluir O que tú Vienes del tráfico Y estás un poco Más de malas Y entonces A lo mejor No te diste cuenta Y lo emitiste De cierta forma Que no funcionó Pero si hablas Desde lo que sientes Es mucho más fácil Que la persona Se abra Porque cuando hablas Desde el sentir Estás hablando Desde el corazón No desde el ego Que quiere ganar Sino desde el corazón Que se me da permiso Es ser vulnerable Y decir Lo que siente Entonces es un tip Que te puedo dar Milka Y espero que Funcione Para establecer Esa comunicación Pídele también Arcángel Gabriel Y ahora que Lo pienso Algo que pueden hacer También Es Antes de empezar Esa comunicación Visualiza Que están rodeados De una esfera rosa De amor Así súper cursi Puedes envolver A la otra persona Envuélvele Envuélvete a ti Mentalmente Y luego una Que los envuelva A los dos Y si son más personas A todos Y la comunicación Va a fluir mejor Y pide el Arcángel Gabriel Que hable por ti Que te ayude a emitir Ese mensaje De forma asertiva ¿Ok? Buenas Pues gracias A todos los que Siguieron escribiendo Gracias A todos los que están Ya no da tiempo De seguir Con las Demás preguntas Pero Si llegaste Más tarde Puedes Darle play Al video Ahora que termine Y espero que Con lo que hemos platicado Te dé una Una idea ¿No? De De Lo que hablamos De los tips Que compartí Y si te quedó Alguna duda Puedes mandármela A info Arroba Andreadelamora.com Y con mucho gusto Te la respondo Por correo ¿Ok? Te invito Como siempre A triple W punto Andreadelamora.com Ahí tengo Un montón De Meditaciones Un montón De blogs De abundancia De artículos De comunicación De ángeles De prosperidad De bienestar física Que te van a ayudar Que te van a ayudar Y que de verdad Los hago con Con la intención De servir De asistirte En tu proceso Y espero que Así lo estés Recibiendo Y que te estén Ayudando Y ahí en la página Está la opción Para que recibas En la página De inicio Vas a ver una fotografía Y abajo hay un Cuadro Que te invita A que dejes tu correo Para que recibas El ebook 21 días de amor propio No solo te va a llegar El ebook Sino que te va a empezar A llegar Mi gaceta semanal Todos los miércoles Donde comparto Un blog de abundancia Un blog de coaching En donde están Las meditaciones O los tips Las preguntas Que me mandan Y que grabo En el blog Y También comparto Contenidos exclusivos A los miembros De la lista Que no subo Ni al blog Ni a Facebook Ni a ninguna otra red social Entonces Te recomiendo Que te suscribas Es gratis Te llega directamente A tu correo Y Por ejemplo Quien Estés Suscrito A la gaceta Ya sabe que Estoy mandando Una serie de entrevistas Con emprendedores Holísticos Que están ayudando A Que no solo tengas Mi punto de vista Sino que tengas El punto de vista De alguien más Entonces Ese es exclusivo Para los miembros De la gaceta Así que espero Que le estés recibiendo ¿Ok? Eres Un Ser de luz Y de amor Recuérdate eso La comunicación También fluye En la medida En la que nos Reconocemos Seres amorosos Y luminosos ¿Ok? Entonces Te mando Muchos besos Te honro Te agradezco Tu presencia Me llena de emoción Vernos aquí No sé si el siguiente martes Va a haber live stream O hasta el otro ¿Ok? Los voy a Los había estado haciendo Cada semana Pero tal vez lo cambie A un martes Y un martes ¿No? Entonces mantente atento De las notificaciones Ahí en la página Para que veas Cuando va a haber o no Lo que sí es que son En martes ¿No? A esta hora Y me despido Recordándote que tú Eres luz Eres amor Eres abundancia Así que elige Experimentarla En todas las áreas De tu vida Te mando un abrazo Con todo mi cariño Namasté ¿No?